Hola, soy Don Gibillo, bienvenido a mi cocina y hoy vamos a preparar una salsa diferente con los amigos de Cantero Letour que nos enviaron un yogur griego ecológico de cabra vamos a preparar una salsa de yogur griego de cabra con una mezcla, os digo, para verduras brócoli, coliflor, se echa por encima y queda de lujo, para pasta también, pues le vamos a añadir puede usar caldo de verdura o caldo de carne, así que vamos, entra corriendo y vamos a preparar esta salsa, bueno chicos, lo primero que vamos a hacer, cogemos una sartén y añadimos aceite de oliva olealia de tarayuela, aceite manzarinilla, cazarinilla ecológico, vamos al verde que os recomiendo muchas veces este aceite para preparar salsa y añadimos un poquito de aceite, con dos cucharadas vamos a tener suficiente y lo ponemos a calentar, ya tenemos aceite caliente, lo que vamos a hacer es añadir media cebolla picada y como siempre añadimos un poquito de sal y dejamos que se poche la cebolla, ahora vamos a añadir 90 gramos de jamón picado, por picado pueden comprar en cualquier supermercado, con 90 gramos van a tener suficiente y ahora lo vamos a dejar un par de minutitos con la cebolla que se dore un poquito el jamón, ahora añadimos una cucharada de harina y cocinamos bien la harina para quitar ese sabor a crudo cuando tengamos cocinado, vamos a añadir un toque personal a esta receta, ahora vamos a añadir 200 mililitros de caldo de carne, porque yo lo voy a usar para una pasta con carne, si vamos a ver con verdura, añadimos caldo de verdura, más o menos unos 200 mililitros y se lo añadimos y lo mezclamos todo bien y lo vamos a dejar un par de minutitos, ya empieza a hervir la salsa, añadimos un poquito sal, pimienta negra, vamos a añadir 125 gramos de yogur griego ecológico de los amigos de Cantero Letour de Albacete, buenísimo, lo recomiendo y vamos a añadir una cucharada de tomate frito, y lo que vamos a hacer ahora, lo mezclamos todo bien y vamos a dejar reducir esta salsa que va a estar de lujo, ahora chicos vamos a batir la salsa, con mucho cuidado batimos, mirar chicos que plato más rico, no ha quedado fácil, sencillo y para toda la familia ¡Gracias! ¡Gracias!